Bueno, último vídeo ya de la serie en la que hemos construido una red convolucional para que identifique el número de serie de las bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, de sus servicios BICIMAT. En los dos vídeos anteriores ya hemos sido capaces de generar todos los datos que necesitábamos para entrenar nuestra red, hemos generado el modelo y lo hemos exportado al formato MLModel para poder integrarlo en un proyecto de Xcode y ahora solamente queda programar el proyecto de Xcode y crear una aplicación que sea capaz de leer esos números de identificación de las bicicletas. Así que vamos a ello, vamos a cerrar ya Keynote, ahora lo vamos a utilizar más y lo que voy a coger es, lo que voy a ver aquí, sí. Vale, bueno, como veis no empiezo desde un proyecto vacío porque tiene mucha amiga y le ha añadido algunas cosas que la verdad es que tampoco son o no están relacionadas con lo que es el modelo Vision o con ML en sí. Así que si os parece lo primero que vamos a hacer es añadir precisamente ese modelo que hemos generado para ello, abrimos Finder y lo que os comentaba en el vídeo anterior, simplemente con arrastrar este archivo al proyecto de Xcode, ya nos aparece ahí, ya nos dice que es lo que queremos hacer, bueno en este caso sí, copia, que lo copie, lo añada y ya lo tenemos aquí. Si pinchamos sobre él, pues es lo que comentábamos antes, los metadatos del archivo de Python nos aparecen aquí, pues el nombre del modelo, su tipo de, el tipo de modelo que es, el peso, etc. Y aquí los parámetros de salida, que es lo que os comentaba, el haber indicado el class label, no sé si os acordaréis, lo podemos ver, a ver cuál es la correlación. No sé si os acordaréis. Vamos a verlo. Entonces, vamos a poner aquí uno al lado del otro, aquí, y aquí, ah, espera que, ahora vamos a hacer lo mismo, bueno, esto sabe muy pequeño, nada, no se por qué, bueno, perdón, perdón, que esto es un poco maleante, vale, entonces, como veis aquí, teníamos el autor, licencia y descripción corta, pues aquí autor, la licencia y la descripción, y luego ya los, espera, vamos a quitar eso, no va a deparar nada, aquí la descripción de image, del parámetro del input y el output, que es número, aparece aquí, y luego al haber indicado el class labels, pues nos dice que son de tipo string, efectivamente, como veis, son strings, y es un diccionario que contiene la clave, es cada una de estas categorías, 0, 1, 2, la que sea, y da ver qué es el valor de la precisión de la clasificación por parte del modelo, vamos a cerrar el script de Python, que ya no lo vamos a usar más, y vale, una vez que tenemos el modelo, vemos que los errores que tenía era apreciante porque había eliminado el ml model para poder importarlo ahora, si volvemos a compilar, pues no debería dar ningún error, y ya estaría, son dos warnings, ah, vale, el del icon y el, no importa por qué, entonces lo que voy a hacer es, vamos a ver el interface, cómo está diseñada la aplicación visual, visualmente, que tarda un poquito, se lo está pensando, vale, como ya decía, yo le he añadido alguna funcionalidad más, pero la que nos interesa es este view controller de aquí, con este de aquí, ya tenemos nosotros más que suficiente para trabajar y para poder hacer una aplicación práctica del modelo que hemos desarrollado antes en Keras, o en Keras, o como queráis, esto es un navigation controller, que lo que hace su root controller es este controlador de aquí, esta capa, o este, esto es un view view, que lo que va a presentar es la, las imágenes que vamos a recibir desde la cámara del iPhone, luego esto es un label donde se nos va a ir presentando, o vamos, va a ir presentando el, el código de, o el número de identificación, una vez que los haya detectado, y esto simplemente es una imagen de ayuda en la cual, este naranja es como una ayuda visual del, del, al, al usuario para que sepa donde tiene que mirar, que por cierto, justo hoy lo había desarrollado, había diseñado la imagen para que fuera en color naranja, y hoy veo en Twitter que ha cambiado, la MT la ha cambiado, el color corporativo a servicio bifemado, ahora es color verde, pero vamos, que, o sea, una, datos, datos, anécdotas, así que bueno, sin más dilación, nos vamos a, nos vamos a ir a, a este controller, entonces vamos, vamos para allá, que es el, este en su caso es el Capture View Controller, y vamos a ver, vamos a ver que nos tiene, que nos tiene preparado aquí, o como vamos a, a trabajar con él. Bueno, lo primero que hacemos es importar Vision, en este caso, que es la, es el, el framework de, dentro de lo que sería Core Mer, o la parte de Machine Learning de Apple, que está encargado de la interpretación de, de imágenes. Es el que nos va, por ejemplo, nos va a hacer el, todo el tracking de, de objetos, tiene la detección de, de caras, y dentro de las caras, es, es bastante potente, porque te permite son capturar las, los landmarks, por ejemplo, las cejas, ojos, el óvalo facial, o sea, todo, todo. También te permite detectar dónde hay texto, que esto, hay gente que, que a lo mejor lo tiene un poco equivocado, te detecta dónde está el texto, pero no te dice qué texto es, o sea, él te dice, no, no, aquí hay texto, pero no actualmente, y yo creo que actualmente, no hay esa, esa conversión, o no hay esa interpretación del texto, esa función de OCR. Lo mismo ahora en la, en la Developer Conference de, de junio, la que hay dentro de un mes, lo mismo nos dan la sorpresa, y ya, y ya lo leen todo ahí, a toda potencia. Y luego, esperamos, ya veremos. Luego también necesitamos el, el framework AV Foundation, que es el que nos va a permitir acceder a, a la cámara del Iphone y sacar esa, y presentar ese vídeo en, en el, en el controlador, para que lo vea el usuario en, en pantalla. Y este, el Incidence Kit, que es un, es un framework que hemos desarrollado nosotros, que es donde está incluida toda la lógica de, de negocio para manejar las incidencias esta, desde el, el modelo, a, bueno, a unos archivos para, para obtener la localización del usuario, etc. Pero bueno, como os digo, eso, eso no vamos a entrar, no vamos a entrar a ello. Vamos a centrarnos en la parte de Core ML. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, los, los componentes visuales, o los widgets que tiene, que tiene este controlador. Como decíamos, tiene el UI View, que es el View Camera, que es donde vamos a presentar la vista de la imagen, la salida de vídeo del Iphone, la imagen, y el Label Help, que es donde vamos a poner el, el identificador de la, de la bicicleta cuando la hayamos capturada. Luego vamos a necesitar, dos objetos de, del Framework AUV Foundation, que son el AUV Capture Session, que es el, el pilar sobre el que vamos a tener que trabajar a la hora de, tanto de presentar el vídeo en pantalla, capturar ese, ese streaming de datos desde la cámara del Iphone, y luego poder capturar el fotograma o fotograma, porque en este caso lo que vamos a hacer no es hacer una foto, y luego esa foto pasarla por el, por reconocimiento de, de vision, sino que va a ser en, en, o sea, en, en tiempo real. Pues ya que lo hacemos es, pues vamos a hacerlo ahí más, un poco más chulo. Y aquí es precisamente donde se le decimos que la salida de, que nos interesa a nosotros de, que la salida que nos interesa a nosotros, perdón, de el AUV Foundation, es un, el Capture Video Data Output, no es un Photo Output. Esta ya es la parte específica de vision, en la cual yo le voy a decir que a mí lo que me interesa que me, que me tenga informado son de los text rectangles. Esto lo que me va a dar va a ser un cgrec que me va a decir dentro de la imagen donde él, bueno, donde ha encontrado texto. Por texto también se entiende en números, ¿vale? a ver, luego esta imagen, que es la, la imagen que estoy procesando en ese momento, y esto que lo comentaremos luego, que sirve para, para validar. Como os he dicho, la validación se hace en tiempo real, no es, no le vamos a obligar al usuario que le hace un poco coñazo el, haz una foto, y luego pasará por el procesamiento, sino que simplemente con acercar la, la cámara al, perdón, al número de serie, la voy a identificar. Sería como cuando, si habéis comprado una tarjeta de la, de la App Store, pues lo mismo que hacéis para canjear, le des la vuelta, pasáis el teléfono por el código, tenéis el feedback este de violación, y ahora digo, no tenéis que dar un botón, y nada, pues nosotros vamos a hacer algo parecido. Vale, entonces, pues vamos ahora con el, con el ciclo de vida de, del controlador. Lo primero que vamos a hacer es al cargar, es aplicar el, el Apply Theme, que esta es un, un, una función que tengo yo, que es para aplicar una serie de estilos visuales, como la aplicación es un, es muy chiquitita, ya he visto que es de, que es a modo de ejemplo, pues tampoco le he implementado un, un, un control, o un gestor de temas visuales, así que nada, lo metemos aquí a piñón directamente en el controlador y ya está. La Vergev lo inicializamos a vacío, la, los controles de validación, que esto lo que lo ponemos son, es un array de enteros, y lo ponemos vacío. Aquí lo que va a contener va a ser los últimos tres o cuatro, no me acuerdo muy bien, ahora lo veremos, los últimos tres o cuatro identificadores que ha validado la cámara, de tal manera que me va a servir a mí como una especie como de control de calidad para ver si de verdad estoy leyendo el mismo, las predicciones que me llegan por parte del modelo son siempre las mismas, o hay algún tipo de, de fluctuación o de varianza, de varianza, perdón, en esa predicción. Y luego, esto lo comentaba, y esto es para obtener la, esto es un brapper de CL Location Manager, que lo que permite es obtener la, la locación del usuario. Aquí en este, en este biocontroller no lo necesitamos, lo que pasa es que, como yo le he puesto que necesito una precisión, esperadme, si queréis, vamos a verlo, ya está, por ahí, este es, yo le he puesto que la, la precisión del Location Manager sea la mejor y encima con un, a una distancia máxima de diez, de diez metros, pues, esto va a tardar, el teléfono va a tardar en, en coger esa, esa, perdón, esa localización, con lo cual, es mejor para no tener ese, ese lag de tiempo, el, lo arranco en este controlador, y mientras el usuario está moviendo la cámara y buscando el, el código de la, de la bicicleta, pues, yo ya voy cogiendo esa señal, cuando pase al siguiente formulario, pues, ese tiempo, ya lo tengo, ya lo tengo ganado, en cuanto, en lo que se refiere a obtener la localización del, del usuario y sus coordenadas. Pero ya digo que esto no, vamos, vamos a obviarlo para ahora en este vídeo. En el view will appear, lo que hacemos es, justo antes de, de aparecer o que se presente el, o sea, de que se añada el, el view control a la jerarquía de, de, de vistas, iniciamos la sesión de vídeo, es decir, que empezamos ya a capturar el, el streaming de, de, de imágenes desde la cámara del iPhone, y la empezamos a presentar, y configuramos la detección de, de texto. Vale, ya, ah, bueno, importante esto, el view de la YouTube views, esto lo veis en todos los ejemplos, y esto es, básicamente, para que cuando pasemos las imágenes de la, de la cámara al UI view que tenemos configurado para presentarlas, pues que se vean, se vean bien, que no te haga ahí un, o que no te lo descojone un poco, con perdón. Vale, y si queréis, pues vamos a ir bajando, lo veis lo que os comentaba, pues aplicar el, el tema, nada, le hemos puesto así un, unos bordes redondeados a la vista de la cámara, el, un color gris claro, un gris claro a, al ID de, al, al Laber, que nos va a mostrar el ID de la bicicleta, y nada más, cuanto, poca, poca leche. Esto es la navegación, que esto luego iremos a verlo, y aquí es lo que nos interesa, vamos a empezar ya, vamos a ver ahora cómo arrancamos la, la sesión de vídeo. Pues lo que decía, es un, es un capture session, donde le decimos que el preset es, es de fotos, y luego ahora lo que vamos a ver es que yo puedo arrancar el, el dispositivo de captura, puedo arrancarlo para vídeo, y que luego tengo, y luego que puedo crear un input de, de ese dispositivo que he creado. Si es así, pues lo añadimos a la sesión, es decir, le decimos a, a esta sesión de vídeo, oye, que mi entrada para esta sesión va a ser el, 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 este formato de vídeo. Y luego lo que tenemos que hacer es preparar la salida. En este caso, como va a ser el, va a ser el vídeo, vamos, va a ser el vídeo, es decir, que no es, no es una foto, es un tipo de vídeo data output, le vamos a decir que queremos descartar los últimos frames, y le pasamos una serie de, de características, que esto ya es el, el, el formato en, de, de vídeo. Esto, ya digo, la verdad es que tiene bastantes formatos, en este caso el de 420, pues va bastante bien, para lo que queremos hacer. Pero bueno, en todo caso, en la documentación de WebFoundation, tenéis ahí el, os indica para qué, cuántos formatos hay, para qué se puede utilizar cada uno, o qué calidad tiene. Perdón. Luego, tenemos que crearnos una, una queue, crearnos, o utilizar una de las de QoS, ya que vengan por, por el feto del sistema. Yo me la he creado. Vale, y tiene que ser, eso sí, tiene que ser una, una cola de trabajo, de tipos, en, que sea de, en serie. Es decir, no la hagáis concurrente, porque los, los frames se tienen que ir procesando, según van entrando, se tienen que ir procesando uno de tal vez el otro. Como hagamos concurrente, aquello es, puede llegar a, pues, te puede ir mezclando. De tal manera que, el dispatch queue, solamente le pongo el, le paso el parámetro label, que si no le ponemos el atributes, pues, el, ya nos crea una, una queue de tipo, de tipo seria. Y es con la que vamos a, vamos a trabajar con el buffer de datos de, de la cámara. Una vez que tenemos configurada ya el, la, la, la salida de, de nuestra sesión, se la añadimos, y ya lo que queda es preparar la, el preview layer, que es la, sería como decir, como si fuera la capa de, de presentación, donde, es decir, donde vamos a presentarse al usuario, la salida de, de la cámara del iPhone, perdón, es la capa en la que vamos a presentarlos. Le decimos el tamaño que va a tener, video gravity, quiere decir, como vamos a escalarlo con respecto a, a la vista. Como ahí, si os habéis dado cuenta, espera que os lo pongo otra vez. Dentro, yo lo que he hecho ha sido una, el UI view, el, el formato que tiene es un cuadrado, pues, tipo como las, las de Instagram. Con lo cual, el, el, el vídeo que vas a dar, que da el iPhone es, el rectangular, no sé si es, 16, 9, creo que es. Bueno, es que no se corresponde, con lo cual tiene que reescalarlo, y hay que decirle de qué manera lo tiene que reescalar. Pues, pues, para eso sirve el, el, el video gravity. Y luego, la orientación. Ya os digo, como he visto la forma, pues, nada, yo le he dicho que va a ser en, 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 en retrato. Y, se acabó. Entonces, a, a, a la, a la vista, al UI view que tengo, le añado esa, esa capa, sc a layer, a su objeto layer. Y, ya está. Y, ya no tiene más, la configuración del, 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 de la OV session, de habría terminado. Y, solo nos queda, pues, nada, empezar. Le damos ahí al camera session, le hacemos un start running. Y, ya empezamos a, a mostrar el vídeo de, de la cámara. Muy bien. Fenomenal. Vale, esto en cuanto al vídeo. Ya tenemos el, ya tenemos el, el vídeo funcionando, ya lo estamos presentando. Pero, ahora, a nosotros lo que nos interesa es crear, que nos diga esas imágenes que estamos recibiendo, que nos diga cuándo ha detectado el texto. Es decir, cuándo ha detectado sobre la, la bicicleta a la que estamos apuntando, cuándo ha detectado el, el número de identificación, esos cuatro dígitos. Para ello, lo que hacemos es el método, o la función start text detection, que lo que hace en realidad es, es crear ese objeto request. Pues, que es un detect text rectangle request, al cual hay que pasarle un, un closure en el, en el, en el parámetro completion handler. Que es un closure, lo que pasa que, ya sabéis, podéis hacerlo, el, podéis hacerlo en line, o bien, indicarle una función que tenga la misma firma que ese, que el closure que está esperando. Yo, en mi caso, la tengo aquí debajo, es, es esta función de aquí, que luego vamos a comentar, no os preocupéis. Y luego, importante, lo que le tengo dicho, es que el text rectangle, te puede devolver, lo que te devuelve, es el, el rectángulo que contiene todo el texto que ha encontrado. Por ejemplo, en la bicicleta, como eran cuatro dígitos, lo que me va, lo que me va a devolver es un rectángulo que contiene los cuatro dígitos. Lo que pasa es que, a mí no me interesan esos cuatro dígitos, yo lo que necesito es el dígito a dígitos, esos cuatro. Con lo cual, yo lo que le tengo dicho, con la propiedad reportcharacterboxes, lo que él me dice es que también, dentro de ese, de ese recuadro grande, de ese texto, cuáles son los caracteres, cuáles son los rectángulos para cada uno de los caracteres que conforman la, la palabra o el texto que ha encontrado. Vale, muy bien. Entonces, ahora, ya sabemos que cuando se produzca una detección de texto, se va a llamar a, a esta función, al, al, al handle, handle text detection. Muy bien. Lo único que vamos a ver ahora es que recibe un, un vn request, es decir, que es el resultado de esa, de esa petición de aviso para encontrar texto, y luego, un error que es de, de tipo opcional, que es, pues, si ocurre un error, pues, ahí encontraremos información que nos va, nos va a ayudar a depurarla. ¿O no? Eso ya no lo sé. Vale, entonces, lo que vamos a ver es, bueno, y cómo, cómo, cómo empiezo yo a recoger esas imágenes, ¿vale? Porque, vale, ya hemos quedado en que con el Start Session ya me estaba apareciendo en el iPhone. Bueno, tenemos aquí la, la app. A ver, espera que la arranco. Vale, si la veis. Espera, es que tengo aquí la, la mano. Bueno, se ve el dedo. ¿Lo veis? Esta sería la, la cámara. ¿Lo veis? Aquí es donde estaría ya, ya viéndose el, lo muevo así el dedo. Aquí es donde estaría viéndose ya el, el vídeo. Y ahora, ¿cómo hago yo que estas imágenes se las paso al TextRectangleRequest para que me diga si hay texto o no? Perdón. Vale. Pues esto, si os acordáis antes, vamos a verlo. Le hemos tenido que indicar cuál es el delegado del, 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 del output de salida. Que lo hemos hecho con SetSampleBufferDelegate. Con este, con este método, nosotros le hemos dicho que esta clase CaptureViewController es el delegado para, para la clase VideoOutput, para el AVCaptureVideoOutput, que lo ejecute en una, en una, en una cola secuencial. Entonces, vamos a ver ese delegado que, que funciones hemos tenido que implementar. Bien, lo tenemos aquí. Y a nosotros el método que nos, que más nos interesa, o el único que nos, que nos interesa en este caso, que en este caso, perdón, en este caso, perdón, en este caso es el CaptureOutput, al cual recibe como parámetros el, la, 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 la salida de la captura, un buffer de datos, que en realidad es, es la imagen, esta es la imagen, pero en un, en un buffer, y de, de, de qué conexión ha sido. Entonces, nosotros lo que necesitamos crear primero es un, el, el PixelBuffer, que es el que le, le interesa a Vision para poder trabajar. Para eso utilizamos la función CMSampleBuffer, GetImage, al cual le pasamos el, GetImageBuffer, perdón, al cual le pasamos el parámetro SampleBuffer, y él nos devuelve una, la, la ayuda, mirad, lo ves, me devuelve un CVImage, CVImageBuffer. Muy bien, ¿podemos convertirlo, este, o este buffer de datos, se puede convertir al formato este del CVImageBuffer? Sí, estupendo. Pues con ese CVImageBuffer, yo ya puedo crear un CIImage, que es el, no como un título con CGImage, sino este es un, este es del Framework CoreImage. Vale, ya tengo el CoreImage. Ahora, lo que tengo que decirles es cuál es la, la orientación de, de la imagen, porque, aunque tú tengas el, el iPhone, tú lo cojas así, para hacer la foto, o sea, en formato, lo diré, en formato de retrato, él, por defecto, las fotos las, las guarda como si estuviera, como si los hubieras hecho en, en formato landscape. Entonces, yo ahora, para el ejemplo, le he puesto a piñón, le he puesto que haga una rotación hacia la derecha, para que me las ponga en, al, para que me las ponga en, en Portrait. Pero esto, de todas maneras, esto, si miráis ahí, la propia Apple te da métodos, y si no, buscáis por, por internet, en esta Workflow, y te dan, te dan ya gente que tiene métodos, que te ayuda a, en base a la orientación que tiene el dispositivo, el UI Device, ya te, ya te asigna la orientación correcta para, para la foto. Ya os digo, como este, tampoco es, es el objetivo de, de este vídeo, pues, no, no nos vamos a complicar mucho, le hacemos una rotación a la derecha, y ya está. Vale, lo siguiente, después de haberle aplicado la, la orientación, comprobamos que, que esta, que se ha creado bien, esta imagen, este CI Image, y ya se lo, ya lanzamos una, 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 una request a Vision, que en este caso es una Image Request Handler, al cual le pasamos con parámetro, el, la, la, la Core Image. Vale, entonces, aquí lo que le decimos, una vez creada, le decimos es que ejecute esta, sobre esta imagen, ejecute esta serie de, de peticiones, que en este caso, es el, el Text Detect Request, el, el de Text Rectangle Request, es decir, que busque en esa imagen, rectángulos que contengan texto. Como hemos visto, nosotros lo iniciamos aquí y en el caso que se encontrara texto debía ejecutarse esta función, este Closure, que si venimos aquí, aquí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en el caso de encontrar texto. Lo primero que vamos a hacer es comprobar básicamente qué resultados, es decir, que de verdad hay texto, que se ha encontrado texto. En el caso que lo haya, oye, lo que hemos hecho también ha sido guardar la imagen del buffer, la que se está produciendo en ese momento, yo me la he guardado para poder trabajar. Luego también comprobamos que los resultados, no van a venir vacío, pero bueno, ya es por manía, yo lo compruebo. Vale, entonces sabemos que tenemos resultados, qué texto, que contiene algún carácter, que tenemos una imagen sobre la que trabajar, o que tengo la imagen sobre la que se ha producido ese request. Y ya lo siguiente que vamos a hacer es, ahora ya operando sobre la queue principal, sobre la que está trabajando el interface, porque si os acordáis, cuando hemos creado el delegado, le hemos tenido que pasar una queue que era serial y que no estaba corriendo, o sea, corría de manera sincrona, pero no sobre la queue main. Y ahora sí que nos interesa trabajar sobre la queue principal. Entonces, lo primero que hago es que le digo, oye, dame cuál es el primer resultado. Pues, no sé, imaginaos, esto es importante porque a lo mejor, imaginaos que tenéis dos o tres bicicletas, a lo mejor que hay, no sé, le han pegado una pegatina a la bicicleta, y además del número de serie, pues tiene la pegatina, no sé, imagínate que tiene texto de lo que sea, de lo que fuere. Pues yo en principio cojo la primera, luego compruebo que ese resultado es una text observation, porque son las que a mí me interesan, y luego, si esa observación es un identificador de bicicleta. Esto, el HBIC identifier, esto es una extensión que le he hecho yo a la clase VNTextObservation. Que esto no es más simplemente que comprobar que el número de caracteres que tiene esa palabra es cuatro. De hecho, está aquí, vamos. O sea, que tiene boxes que son los caracteres y que los caracteres son igual a cuatro. Ya que los dígitos, de momento, para ese video BICIMAT son números de cuatro dígitos. Entonces, si en principio es un identificador para una de las bicicletas, pues continuamos adelante. Esto que tengo comentado, esta parte de aquí era para mostrar sobre la imagen un rectángulo de color verde o naranja, no sé si naranja, que marcaba en pantalla cuál era el texto que estábamos detectando, que había detectado la cámara. Lo tengo comentado, yo creo que sí, lo he quitado en la última versión, pero vamos, si queréis, pues lo descomentáis y lo ponéis y os mostrará un rectángulo alrededor del texto, perdón. Y luego lo que hacemos, o lo que voy a hacer, es crear una instancia de un objeto de la clase Visionary. Visionary está dentro del Framework Incidence Kit, que es un framework que lo que hace es que aísla todo el manejo y la gestión de las incidencias, tanto del modelo de Kiras, de CoreML, como de todo lo referente a obtención de la localización, la gestión de lo que es la estructura de datos de incidencia, etcétera, etcétera. Visionary en concreto, vamos a verlo, vamos a cerrar el navegador de proyectos. Visionary haría las funciones como de un brapper o incluso si me acuerdo, es como un faquete sobre el modelo de CoreML. De tal manera que lo primero que hacemos al crear el objeto Visionary es instanciar nuestro modelo de CoreML, que se llama MLBicimal, que de hecho, fijaos esto, bueno seguro que lo habéis hecho alguna vez, pero si te vienes aquí, pinchas sobre el archivo LMLModel y en Model Class le das aquí a la flechita, te vas al código generado por Xcode a la hora de importar el modelo, cuando lo he importado. Entonces aquí tenemos, estos son los objetos de salida y aquí tengo la clase MLBicimal, que es sobre la que vamos a trabajar para hacer las predicciones, etcétera, etcétera. Entonces, visto esto, volvemos al Visionary, espera, ahora, ya está. Entonces, como os comentaba, cuando hemos creado antes un nuevo objeto de la clase Visionary, lo que está haciendo el constructor es crear o instanciar nuestro modelo de CoreML y luego ya sobre él, pues como decía, es un brapper, que en realidad lo que tiene ya son los métodos para realizar predicciones sobre los grupos de imágenes que hayamos encontrado. Vamos a volver atrás. Vale, estamos en el Capture Biocontroles. Luego, lo que tenemos que hacer es recoger el tamaño de la imagen que hemos capturado desde el buffer de datos. Me creo un array de caracteres que llamo Boxes, que son C-Images, que es lo que contiene el request, y ya lo que voy haciendo es iterar sobre cada uno de estos caracteres. Lo primero que tenemos, ahora sí que viene, esto es un poco garajal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es escalar estas imágenes para poder, a ver cómo os lo diría yo, el tamaño o la posición no se da en valor absoluto, sino que te da en un valor relativo. A lo mejor tienes el eje X, o la posición X está en 0.099992, y tiene un tamaño de 0.25. Es como si te lo estuviera dando en porcentajes basados en lo que es el tamaño de la imagen. Por eso tenemos que decirle cuál es el tamaño de esa imagen. Que de hecho, no sé para qué he puesto esto aquí, porque luego lo estoy poniendo otra vez. Vale, 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 madre mía. Entonces lo que hacemos es escalar. Lo primero que hacemos es, para cada carácter, lo que hacemos es escalamos su rectángulo, en el que se está dentro de la imagen, con lo cual ya lo tenemos situado perfectamente. Ya tenemos el rectángulo real que se corresponde a ese carácter. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los cuatro vértices de ese rectángulo con el método scale, que scale es también una extensión que hay para CGREC. Vale, que simplemente te escala un rectángulo o te escala el CGREC en base a un tamaño dado. Bueno, esta función la daban, esta venía en el vídeo de presentación de Visio de la WWDC del año pasado. Si os descargáis los proyectos de ejemplo, te venían todas las extensiones para CGREC. Aquí tengo la de CGPOINT, etc. Así que ya os digo, está atestado. Si lo ha hecho AP, tiene que funcionar. Seguro. Vale, pero no, que me lío. Entonces, ya habíamos escalado y ya habíamos situado los cuatro vértices y ahora ya venía lo que era el rollo en sí. Vale, que ahora lo que vamos a hacer es recortar o crear una nueva imagen que solamente comprenda el rectángulo del carácter. Entonces, ahora lo que hacemos es que a esa imagen grande lo que voy a hacer es hacerle un crop, es decir, voy a recortar. Solamente quiero un rectángulo pequeño. ¿Qué rectángulo pequeño es el que quiero? Pues el que se corresponde al carácter. Es decir, mira, vamos a verlo en una imagen. Vamos a ver si tengo que verlo por aquí. No tenía por aquí fotos. Mira, en esta justo. Aquí lo vamos a ver muy bien. Pero vamos a hacer más grande. Esto sería el bounding box del observation, del principal. ¿Lo veis? Me hubiera dado este recuadro que lo que tiene son los cuatro, el rectángulo que corresponde a cada carácter. Voy a ver si la puedo rotar. Que vamos a trabajar mejor, más o menos. Entonces, yo ahora lo que le estoy diciendo con cada uno de estos, de esta iteración en el bucle for, lo que estoy capturando es, vamos a marcar, lo que estoy capturando es cada... ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo se hace esto más pequeño? Bueno, el caso es que lo que vamos a coger es este carácter. Yo quiero este rectángulo, que es lo que estamos cogiendo, ¿vale? Con este box. Entonces, una vez que ya tengo una imagen que se corresponde solamente con esta parte de aquí, lo siguiente que hago es invertir los colores. Es una operación simplemente que es el... Podéis hacerlo en cualquier editor de imagen. Tenía una acción que si ven colores, invertir y os lo ponéis. Son estas cosas que se ven ahí tan chulas. No es colores muy raros. Luego corregimos la perspectiva porque si os dais cuenta, aquí está como... Estaría como tumbado y hacia el fondo. Y a mí lo que me interesa es tenerlo como si lo estuviera viendo de frente. Sobre todo para que el modelo... Esto sí que ya es para facilitarle al modelo la interpretación o la predicción de las diferentes clasificaciones. Y luego ya... Ah, sí, lo que hacemos es ponerlo... Y ya el último filtro, el color controls, lo que hacemos es ponerla en blanco y negro. Bueno, que en este caso sería el fondo negro. Como hemos invertido los colores con el primer filtro, aquí lo que haríamos sería poner el fondo negro y el dígito en blanco. Y ya a la... Y añadimos esta imagen corregida. Es decir, esta imagen que se corresponde solamente, solamente con el dígito, se... Perdón. Lo añadimos a... A la raíz de imágenes que luego vamos a pasar, como vamos a ver aquí, que vamos a pasar a nuestro método para que lo... Para que nos prediga o nos diga si es... Qué dígitos corresponden. Si es que son dígitos. Vale. Entonces, ya hemos visto, pues, que se corresponde con... Que esa observación tiene cuatro caracteres. Los hemos podido recortar y extraer en una imagen que a uno de esos caracteres. Lo hemos extraído en una imagen individual que hemos puesto... Hemos invertido los colores y lo hemos puesto en blanco y negro. Y ahora, pues, lo vamos a pasar a predecir. Es decir, yo quiero que mi modelo me diga si esto es un nube de identificador válido. Para ello, pues, lo primero que hago es vuelvo a comprobar otra vez si de verdad son cuatro imágenes. Recordemos que el nube de identificación de la bicicleta son cuatro dígitos. En caso que no, pues, esto no es un nube... No nos interesa. El modelo no va a saber interpretarlo. Con lo cual, devolvemos un new label. Y luego lo que ya vamos a hacer es... Aquí es donde vamos a preparar el número de identificación. Lo hacemos con una dupla, con las unidades de millar, las centenas, decenas y unidades que se corresponderán a cada una de las imágenes. Así que lo que vamos a hacer es iterar sobre el array de imágenes de CIMAGE que nos han pasado. Y lo primero que le voy a decir es... Para cada una de las imágenes le voy a decir a mi modelo Oye, hazme una predicción o clasifícame esta imagen a ver qué te parece. Bueno, hace que me he ido muy lejos pero en realidad estoy aquí abajo, ¿vale? O sea, es bajar un poco. Y este es el método de predicción para una imagen. Es decir, para lo que yo creo que es un dígito. Lo primero que hacemos es... Y esto fue horrible. Es posible convertirlo a un buffer de datos, a un pixel buffer. Esto al final buscando encuentras por ahí alguna función que lo hace pero la verdad es que yo agradecería mucho a la gente de Apple si me está escuchando que CoreML lo sepa interpretar. Sí es cierto que en Visio si utilizas un VN CoreML Request ya le puedes pasar un CIMAGE. Lo que pasa es que yo lo estuve probando en otra versión de este proyecto y no me terminaba de gustar la forma de trabajar o la forma de operar. A mí me da la sensación de que estaba más orientado a trabajar con una imagen fija que yo se la paso, la reconoce y me dice el valor de la predicción. Me parecía o me daba la impresión de que trabajar a tiempo real o en tiempo real que pueda ser esto como que no terminaba yo de verlo. Pero me he resultado un poco engorroso. Así que al final preferí pues ya os digo crear o adaptar una función que encontré que convertía los CIMAGE al pixel buffer, al CVPixelBuffer que es todo este chorizo de aquí que hace más cosas para poder trabajar. Entonces una vez que tengo ese buffer de datos ya si se lo paso al modelo a mi modelo de CoreML para que me haga una predicción. Digo, oye, esta imagen que ya te he pasado en unos datos que tú puedes interpretar dime a ver qué te parece esto de aquí. Entonces si obtengo una salida es decir, esto se corresponde con algo que yo he podido predecir o que he podido clasificar entonces me devolverá lo encontraré dentro del output de la variable número que es la que hemos definido cuando hemos exportado el modelo con CoreML Tools. Y lo que obtengo son es el diccionario vamos a verlo aquí lo veis, lo que me devuelve el numerate este es el diccionario con string que sería la clave, sería el nombre de la clasificación en el que sería un 0, 1, 2, 3, 4 y el double que sería el valor de la predicción perdón 0 para no es ese dato o 1.0 para decir es que seguro que es esto. Lo que pasa es que el diccionario me devuelve todos todos los datos así que yo lo que me he hecho ha sido aquí pues un pequeño pues mi pequeño filtro para saber cuál es el el valor devuelto. Lo primero que hago es que solamente me voy a quedar con aquellos valores que tengan un 90% o más hasta un 100% de fiabilidad luego le hago un mapeo y me quedo con el valor element que lo que tiene el element en realidad sería ya una entrada del diccionario una clave y un valor hago una ordenación y ya lo que hago es que me quedo con el mayor de esos valores tras obtener lo que tengo que hacer es convertir porque recordemos que el diccionario la clave es un string entonces lo que tengo que hacer aquí es convertirlo a un entero y devolverlo entonces ya le puedo esa ya sería una predicción o una clasificación de esa imagen es decir esta imagen que me ha dado yo creo que es un 3 o esta imagen yo creo que es un 4 o un 5 en el caso que por lo que sea no haya podido convertirlo o haya habido algún problema a la hora de filtrar y de obtener ese valor devolvimos un nulo y ya estaría vale entonces esto como os decía lo iteramos y lo repetimos para cada una de las predicciones para cada una de las perdón para cada una de las de las cuatro imágenes que nos llegan la primera va a ser las unidades de millar la segunda imagen se correspondería con las centenas la tercera con las decenas la cuarta y última con las unidades una vez que hemos iterado las cuatro y hemos obtenido una predicción válida y que nuestro modelo ha encontrado una correlación entre la imagen que yo he pasado y el perdón una correlación entre la imagen que yo le he dado y el valor que he devuelto pues ya vamos a componer ese número de serie entonces como veamos la tupla contiene valores opcional para cada una de las cuatro cuatro números si veo que tengo valores válidos para los cuatro pues simplemente me creo un string convierto a entero la composición de esas cuatro cadenas millares centenas decenas unidades y ya aquí lo que devolvemos es un número de serie perdón un número de identificación de la bicicleta 3526 4012 36 el que sea vale otra cosa que sí que os quería comentar era al hacer la predicción os decía lo del rollo este que había para convertir el cimage en un buffer de datos a ver esto a mí me pasó y me volvió un poco loco al principio vamos a ir dentro de la función como veis yo hago un escalado de la imagen vamos a ver lo que tiene esta función está aquí debajo y es que vale a ti te va a devolver a ver espera lo que te devuelve el rectángulo de la con el que te hace visio imagínate voy a dibujarlo aquí vale estoy pintando el número es lo que te devuelve es este rectángulo ¿de acuerdo? como veis es bastante más alto que ancho porque total te lo devuelve justo justo el carácter sin embargo en la imagen si os acordáis que tenía mi modelo y como podéis ver aquí en el código es 28 píxeles de alto por 28 de ancho si tú coges esta imagen y no haces ningún tipo de escalado lo que va a hacer es ensancharla directamente te la va a ensanchar ¿y qué va a aparecer el 1? el 1 va a aparecer un 7 entonces yo al principio vamos pasé por alto el escalar las imágenes y tenía unos y ya os digo había 7 que quería que eran unos 8 que querían que eran 3 este que querían que eran 8 y me volvía loco y digo pero bueno vamos a ver si esto si se está generando bien el modelo es bueno y parece que hay datos o sea que los datos son correctos y no al final ya os digo lo que precisamente esta función lo que hace es eso escala es mete ese ese 1 tan largo este 1 y lo que hace es que lo inserta dentro de un recuadro de 28 por 8 si tiene que hacerlo más pequeño lo hace más pequeño hasta que alcance la altura de 28 lo estrecha en proporción y lo pega en el centro de ese recuadro de 28 por 28 de tal manera que ya tienes un 1 tal y como está esperando el modelo para poder predecirlo ya os digo todo esto lo voy a subir al reproductorio de github con lo cual pues lo podéis ver muchísimo muchísimo más más tranquilamente ahí en perdón en el repositorio porque eres un poco de locos el sube baja sube baja y y vale y ya te digo y así a grosso modo pues es ah bueno perdón perdón habíamos dicho vale teníamos la predicción habíamos encontrado ya ahí está aquí arriba perdón ya habíamos compuesto un número con cuatro cifras entonces lo devolvíamos uff perdón está por aquí vale vale entonces lo tenemos aquí hemos previsto vale este es el número de serie el 12.312 vale muy bien es un edificio globático pues lo mostramos en pantalla sin embargo aquí es lo que os decía al utilizar una aproximación en la cual en lugar de validar sobre una una foto fija vamos a hacerlo sobre un stream en debido que el usuario claro el pulso pues no no lo tenemos bien entonces siempre puede haber un pequeño movimiento de cualquier tipo y eso parece que no pero hace que la predicción del modelo perdón que la clasificación del modelo pueda cambiar así que yo lo que lo que me he inventado ha sido esta función que se llama validbackidentification para al cual le paso el último número de serie que he podido clasificar y lo he metido en el array que he llamado de validación que os enseñaba antes este en realidad es un array que va a guardar los tres últimos números de serie como veis lo primero que hago es que inserto el último el número que acabo de predecir o de clasificar en la primera posición del array miro a ver si tengo más de cuatro números guardados si no tengo más de cuatro números para mí ese número no voy a poder cotejarlo con las otras predicciones o clasificaciones previas perdón se me está yendo la voz con lo cual para mí no es una predicción no es una predicción válida voy a esperar a tener un muestreo algo mayor que tampoco es mucho tres o cuatro o cuatro validaciones más o clasificaciones más para poder decir si es válido o no si tengo más de cuatro lo que hago es que desprecio la última es decir la primera de las validaciones que tengo guardadas y simplemente lo que voy a hacer es mirar digo oye tengo algún número en el array que tengo de números que ya he podido validar tengo alguno que sea diferente al primero si hay alguno que sea diferente quiere decir que el modelo ha predicho para la misma imagen que estoy viendo ha predicho dos números diferentes imagínate que tengo el 3602 y eso lo he identificado como 3602 dos veces pero en una tercera me ha dicho que es el 3682 yo de esta forma lo que estoy viendo es que hay una discrepancia en el modelo me está dando dos clasificaciones diferentes con lo cual lo que voy a hacer es voy a seguir obligando al modelo y a la cámara que me siga dando imágenes y al modelo que me vaya dando predicciones cuando tenga tres que sean iguales pues yo decido que en ese momento pues está bien que es el número que yo quiero que es justo lo que hacemos aquí si todos los números que tengo en el array son iguales pues tenemos un número ganador este número es el pirulero es el que nos interesa ¿qué pasa si tenemos el número ganador? pues lo que haríamos es que detendría la 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 captura de imagen desde la cámara del iPhone el Camera Session le hacemos un Stop Running y aquí lo que haría sería perdón voy a quitarlo aquí sería presentar otro perdón sería presentar otro espera lo voy a descomentar el siguiente View Controller que simplemente es un View Controller que lo que va a hacer es me va a ayudar a gestionar las las incidencias del servicio de Bicima donde le voy a poder pues desde añadir una una fotografía de lo que es el problema en sí que he detectado a decirle hasta qué tipo de problema ha encontrado si tiene pues ruedas pinchadas el motor no funciona no tiene luces los frenos no funcionan o no sé esto no es una bicicleta donde me he montado etcétera etcétera pero como os digo esto ya está fuera del ámbito de lo que era estos estos tres vídeos esta serie de vídeos así que eso no lo vamos a ver y bueno no sé si me dejo algo más hostia es 12 y 20 coño mañana trabajo chavales bueno vosotros también pues yo creo que con esto ya hemos terminado ya os digo esto lo voy a subir al repositor de github cualquier duda que tengáis pues podéis contactarme por por twitter en espera que lo escribo aquí un poco con barca y todo mal ahí salgo yo joder con la política preciada pesados y nada cualquier cosa que tengáis o que me queréis comentar o fallos que veáis o mejoras sobre todo mejoras y fallos eso es lo que más me interesa eso pues me los comenté nada sentidos libres de ponerme un tweet y nada pues espero que os haya que os haya sido útil el rollo este que os he soltado y nada pues nada chicos hasta luego espero que os folks y nada 아멘 Gracias. Gracias.